Para ti, mi lindo boliviano Para ti, mi lindo boliviano Bolivia, patria mía Compañera en mi destino Mundo boliviano soy Tierra, tierra mía Somos todos de esperanza Con mi gente siempre unida Mundo boliviano soy Patria, patria mía Amo mi tierra, amo mi gente Valerosa siempre adelante Bolivianos con valor En un solo corazón Convidamos con respeto y con amor Maravillas y visual País, mujeres, vida Disfrutemos de estar juntos Con amor Y vamos Bolivia Alegría y esplendor En un solo corazón Que viva la integración En Bolivia, mi nación A ti Te canto, tierra mía Con orgullo y con valor En un solo corazón Que viva la integración En Bolivia, mi nación A ti Te canto, tierra mía Para ti Bolivia Mi paz hermosa Sentimiento Fuerza, fuerza Tincus Orquestas Bolivia, señor Amo mi tierra Amo mi gente Amo mi tierra, amo mi gente Valerosa siempre adelante Bolivianos con valor En un solo corazón Convidamos con respeto y con amor Maravillas y visual, país y destina Disfrutemos de estar juntos con amor Alegría y esplendor en un solo corazón Que viva la integración en Bolivia mi nación a ti Te canto, tierra mía Con orgullo y con valor en un solo corazón Que viva la integración en Bolivia mi nación a ti Te canto, tierra mía Con amor y sentimiento Sí, señor Te lo dice